¡Hola Chiquilabras! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Giselle Veraficial. Yo soy Steven Veraficial. Yo soy Axel Liliola. Yo soy Aaron Terricón. ¡Y bienvenidos a un nuevo video! En el video de hoy traemos un adolescente versus niños. Así que este video está muy interesante, muy lindo. Así que nada, nosotros somos el Team Chiquilabras. ¡Mira esas niñas tan guapas! ¡Sí! Oye, ¿y si les vamos a preguntar cómo se llaman? ¡Sí, vamos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Y ustedes cómo se llaman? ¡Hola Lucía! Y yo me llamo Gisela. ¿Y ustedes cómo se llaman? ¡Me llaman Mateo! Y yo me llamo Neymar. ¡Eras niñas tan bonitas! Vamos a jugar con ellas. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Podemos jugar con ustedes? ¡Sí! ¡Todo a la pistola! ¡Yo quiero este! ¡Yo quiero este! ¡Yo quiero este! ¡Yo quiero este! ¡Y quiero este! ¡Yo quiero este! ¡Jugamos a las pistolitas! ¡Ya! ¡No! ¡Jugamos a las cocinitas! ¡Yo soy Egoia! ¡Yo estoy protegida! ¡Ya! ¡Mátelo, mételo! ¡Prrrr! hola chicos vamos a hacer el baje vea, déjame salirme déjame salirme yo los tengo yo los tengo lo mate yo mate a vos yo mate a vos yo mate a vos yo te curé y si jugamos es que estamos aburridos y si jugamos ya vamos a maquillarnos mamame y yo me pinto las cejas yo, 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 mi hijita mira que ay, mira que bonito me queda bonita ya ya quedamos vamos vamos mamá espero que les haya gustado mucho este video suscríbanse para darle like, no dislike y pues nada chao chico change suscríbanse en el en el hola como estan hola como estan todos los team change change ¡Eles, amores! ¿Cómo está? ¡Ay!